Sin yo, RD, metiéndome por la red. Fícale me tiran su heredito, que yo soy un rapón desde que estaba carajito. Repito, cogí la calle desde menorcito y me creen una esquina vendiendo y matando pito. Me tiré para por amor, me subí en el ascensor y cuando prendí mi pito comenzó a salir el olor. Mujeres que iban pasando me miraban con amor porque yo tenía los ojos como de otro color. Rojo pito, 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 tan rojo porque pito, 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 tan rojo porque pito, 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 pito. Y me creen una esquina vendiendo y matando pito. Tan rojo porque pito, 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 rojo porque pito, 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 tan rojo porque pito, 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 pito. Y me creen una esquina vendiendo y matando pito. Dale el pito. ¿El qué? Ajá. No lo oigo. En la escalera eléctrica, llegó una diabética, le pasé mi pito y se puso energética. Vino el seguridad y que me quería sacar. Cuando le pasé mi pito hasta me quería abrazar. Me dijo, tú eres de los míos, déjame darle otra pata. Tincho, tú eres de los míos, déjame darle otra pata. Piti, pito, piti, pito, una fogata clava. Piti, pito, piti, pito, una fogata clava. Cada vez que prendo un pito no se quiere apagar. Y llamo a par de los míos que le den par de patas. Piti, pito, piti, pito y no se quiere apagar. Piti, pito, piti, pito, una fogata clava. Rojo, pito, 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 pito. Tan rojo porque pito, 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 pito. Tan rojo porque pito, 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 pito. Y me creen una esquina vendiendo y matando pito Tan rojo porque pito, 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 pito Rojo porque pito, 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 pito Tan rojo porque pito, 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 pito Y me creen una esquina vendiendo y matando pito Pito, 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 Pinto, Pito, 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 Pito. DINJO, RD, metiéndome por la red. El Cable, My Studio, Aparataje Music Group, los 12 discípulos. Punto Music, el Combo los 15, Pibi Aparataje. Otro bando, Rayo McQueen. DJ Soba, los menores filles. Yo flow, la vara